Hola, hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo corregir ojeras y cómo corregir manchas rojizas que se dan a veces por irritaciones en la piel. Hoy vamos a estar utilizando varios productos de Sammy, pero los principales van a ser los correctores en barra y la paleta de correctores de Sammy. Así es como se ven los correctores en barra de Sammy, que vienen en bastantes tonalidades, vienen en tonalidades bien claritas para hacer todo lo que es la iluminación de la cara, vienen en tonalidades verdes y naranjas para todo lo que son correcciones de manchas y también vienen en tonalidades oscuras para todo lo que es el contorno de la cara. En cuanto a las paletas de correctores, tenemos dos opciones. Esta es la primera que vamos a estar utilizando hoy, que trae bastantes colores. Esta para iluminación de la cara, lo que es la corrección de manchas rojizas, corrección de ojeras y estas otras dos tonalidades amarillas que pueden servir para otros tonos de piel. Vamos a estar utilizando también otros productos de Sammy para ayudarnos con el look final, que serían el primer, que ya vimos en el video anterior, la base hidratante de Sammy, que también utilizamos en el video anterior y los polvos translúcidos que vamos a utilizar para estar sellando nuestro maquillaje y nuestros correctores. Como les explicaba en el video anterior, siempre es importante que nos coloquemos el protector solar y el hidratante antes de empezar con nuestra rutina de maquillaje. Bueno, entonces después de aplicar el primer por toda nuestra carita, lo que vamos a hacer es empezar a corregir estas pequeñas pigmentaciones que se nos hacen debajo de los ojitos, que normalmente son como de tonalidades moradas. Para corregir esto vamos a utilizar correctores que sean de pigmentación color naranja. Es importante usar correctores de pigmentación naranja porque este color ayuda a neutralizar los morados en la piel. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los correctores en barra para corregir la parte derecha de la cara y la paleta de correctores de Sammy para lo que es la parte izquierda de la carita para que puedan ver que ambas fórmulas son súper suavecitas y son súper fáciles de difuminar. Para la aplicación del corrector color naranja del lado izquierdo podemos utilizar este tipo de brocha que es planita y vamos aplicando poco a poco debajo del ojo en la zona que necesitamos corregir. Para difuminar este corrector que ya utilizamos debajo de nuestros ojos vamos a utilizar una esponjita húmeda y vamos a dar toquecitos para irlo difuminando poco a poco. Como pueden observar ya tenemos bien difuminado todo lo que es el corrector naranja debajo de nuestros ojos y yo sé que en este momento del tutorial pueden pensar que la tonalidad naranja les asusta un poco, que se ve muy exagerado, pero no se preocupen porque luego vamos a agregar la base hidratante de Sammy encima para que puedan ver cómo le da un acabado súper fresco a los ojos y también súper despierto. Una vez que ya tengamos lista la parte de las ojeras corregida, entonces vamos a empezar a corregir todas esas manchitas rojas que tenemos en la cara. Esto se puede dar por distintos factores, ya puede ser por acné, puede ser por algunas alergias, por alguna irritación en la piel y más que todo se dan en esta parte de las mejillas, en la barbilla, a veces alrededor de la nariz y a mí se me hace un poquito aquí en la frente, entonces eso también lo vamos a corregir. Para corregir manchitas rojas en la cara lo que vamos a utilizar es un corrector con tonalidades verdes, como este en barra de Sammy. Lo vamos a comenzar aplicando en todas las zonas que nos veamos enrojecidas en la carita. No se preocupen si creen que se ve mucho la pigmentación del corrector. Como les dije anteriormente, todo esto lo vamos a cubrir con base y lo vamos a difuminar bien también. De este lado vamos a aplicar la paleta de Sammy. ¿Ven? Se puede utilizar en todas esas manchitas que ustedes se ven, esos enrojecimientos de la piel y las van cubriendo poquito a poquito. En cámara no se nota, pero a mí se me enrojecen mucho estas zonas alrededor de la nariz. Entonces me gusta también taparlas con el corrector. Y esta zona un poquito de la frente porque se me enrojece bastante. Y me gusta tener un acabado bastante plano, digamos. Entonces, vamos igual a difuminar con esta esponjita húmedo. Con toquecitos suavecitos. Y listo, ya tenemos bien difuminados los correctores. Nos vemos un poquito loquillas ahorita, pero vamos a ir cubriéndolo con la base hidratante de Sammy. A mí me gustan muchísimo estos correctores en barra porque son muy suaves, son muy fáciles de difuminar y además tienen filtro solar. Una vez que ya tenemos bien difuminados todos los correctores en nuestro rostro, vamos a empezar a aplicar lo que es la base hidratante de Sammy. Vamos a utilizar esta basecita de Sammy, que es una base súper hidratante, me gusta mucho y tiene una cobertura ligera, pero suficiente. A mí me gusta aplicar la base también con toquecitos y una esponja húmeda. Así que vamos a ir aplicando suficiente con toquecitos por toda la cara. Una vez que tengamos listo ya todo nuestro rostro, con las iluminaciones listas también, vamos a empezar a sellarlo. A mí me encanta sellar la parte debajo de los ojos y algunas partes que son muy grasosas en mi rostro, con este polvo translúcido de Sammy, que es mate. Aquí lo pueden ver. Entonces lo que hago es que con la misma esponja que ya está húmeda, tomo un poquito de polvo y lo voy aplicando debajo de los ojos, dando toquecitos hasta que ya no haya más polvo. Lo mismo me gusta hacer con estas partes que a veces se nos ponen muy grasosas durante el día e igual voy dando toquecitos suavecitos. Este tip sirve más que todo para evitar que se nos quiebre el corrector y además ayudar a que las zonas de la cara, más que todo la zona T, se pongan grasosas y terminen viéndose mal durante el día. Para sellar el resto de la cara, cada una tiene su toque especial, pero a mí me encanta hacerlo con una brochita bastante esponjocita y voy dándole toquecitos alrededor de toda la cara, pero que sea una capa bastante ligera. Procuramos cubrir toda la cara. Ya cuando tenemos toda nuestra carita lista, podemos seguir con nuestra rutina de maquillaje que más nos guste. En este caso yo voy a agregar un poquito de contorno, un poquito de rubor en las mejillas y un poquito de iluminador para que ustedes vean ya el producto final. Y bueno chicos, estos fueron los tips de hoy. Espero que les hayan gustado muchísimo y que les sirvan bastante para su rutina de maquillaje. He estado viendo en las redes sociales de Sammy que están pidiendo tips sobre cómo maquillar las cejas o sobre el delineado. Entonces por favor, déjenos aquí abajito que les gustaría ver en el siguiente video. Un besito y espero que no se pierdan los siguientes videos.